Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Entre Amigos, las acciones que cambian el rumbo de nuestra vida y en esta ocasión nos toca hablar de una palabra que yo sé que sin duda cambiará el rumbo de nuestro destino. Esta palabra yo creo que más de una vez la hemos escuchado y muchas veces siento que no le damos la importancia. Y vaya que es una palabra que nos educa y que siempre nos dirige hacia una dirección correcta, enfocada, en la cual se pueden tomar las mejores decisiones en la vida. Y esta palabra es el silencio. Así es, nuestro amigo el silencio. El silencio es algo a lo que normalmente huyo, porque me he dado cuenta que la mayoría tenemos miedo a estar en un momento de silencio. De hecho, algunos shows empiezan sin hablar y transmiten tanto que realmente nos llenan en el corazón. El silencio nos permite tomar decisiones las correctas, porque cuando uno calla, creo yo que uno puede conectar también con lo más poderoso que hay en nosotros. Así llámalo alma, espíritu, el ser. Así como tú lo llames. ¿Has experimentado el silencio? Pregunta. Hay tipos de silencio, ¿verdad? Hay tipos de silencio como el silencio que se hace incómodo. Muchas veces siente uno que si se calla, se siente un ambiente tenso, aburrido. O cuando ves algo que definitivamente sientes que no es correcto y callas, ahí también se hace incómodo. Y yo siento que también es por eso que a veces, pues, no nos gusta experimentar el silencio. Pero el silencio es algo que sí, sí nos hace crecer. Nos hace conectar. ¿Qué parte de mí quiere decir algo? Cuando callo, entonces es cuando más escucho. Porque no es tanto el que habla, sino el que calla, el que tiene la oportunidad de aprender también. Porque también en el silencio se medita. Cuando callo y llevo la atención hacia mi entorno, puedo escuchar con más claridad. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Empieza por guardar silencio. Y cuando digo guardar silencio, no nomás me refiero a no decir palabras. Y en el exterior, sino también en el interior. O sea, es que puedes estar no diciendo nada y puedes estar piense y piense y piense y pues no callas. Y yo hablo de ese silencio profundo. Ese silencio en el cual callas. Callas la mente, paras los pensamientos. Es más, puedes verlos ocurrir como vienen y se van porque procesamos entre 70.000 y 80.000 pensamientos diarios. Entonces, imagínate la mente, ¿no? Que no es física, ¿verdad? Pero el cerebro sí todo lo que procesa. Y no entiendo cómo es que podemos seguir aquí sin estar tan locos. Porque sí, sí siento que estamos algo deteriorados, ¿no? Referente a lo que nos hace bien. Porque andamos todo el día sobreproduciendo para tratar de ser algo que nos han enseñado a ser y cumplir con todas las necesidades diarias. Pero imagínate que tan solo por un momento paras, así por fuera y por dentro, y sientes y experimentas el silencio. Gracias y afortunadamente a la vida, que he estado más receptivo a ella, he tenido la oportunidad de practicar este silencio del cual te hablo. Un silencio en el cual se da el desarrollo interior. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Al principio no podía porque la mente todo lo quiere entender. Todo lo quiere verbalizar. Todo lo quiere poner en palabras. Y esto es algo que no se comprende. Esto es algo que se siente. Entonces, me costó trabajo al principio. De hecho, fue cuando descubrí la meditación. Y de ahí para adelante que empecé a tener una mayor abundancia. Un mayor disfrute de las cosas diarias. Como en el tema anterior que hablábamos de la gratitud. Sentirme agradecido por las cosas indispensables. Que son como el aire, ¿no? Que respiro. Y agradecido por tener un día nuevo. Y fue gracias a la meditación, gracias al silencio, que empecé a tener en mi día a día. Ahora busco el momento para tener esos espacios de silencio que puede ser en cualquier momento. Incluso después de escuchar este podcast, te invito a que guardes silencio. Y que vivas este momento. Al principio te va a costar, pero yo estoy seguro que lo vas a lograr. Y ahí es donde viene el crecimiento. Porque ahí es donde podemos escuchar lo que nos quiere decir todo, ¿no? O sea, nuestro consciente y nuestro subconsciente. Porque imagínate que el consciente es como la punta de un iceberg, ¿qué ves? Y el subconsciente es todo lo que viene por debajo. Muchas cosas que no entendemos. Y es por eso que somos como somos, ¿no? Pero que podemos cambiarlo en cualquier momento si prestamos atención. Y así es como podemos ir desarrollando más esa parte interna y haciendo esa conexión con nosotros. Pasan cosas extraordinarias. Se pueden curar enfermedades. Se pueden quitar dolencias. Se puede quitar mucho estrés. Porque el problema es que cuando no tenemos silencio, ya sabes, este silencio del que te hablo, interior, tanto afuera como adentro, no pensamientos. O no identificación con los pensamientos. Es como si el cerebro, ¿no? Y esa parte de la mente se tomara un break. Un break de 15, de 20, de 30 minutos, de 5 minutos. Vieras las veces que lo he practicado como cuando vuelvo. Digo yo cuando vuelvo porque cierras los ojos y es como si te fueras a otro lugar. Se siente la profundidad. Y también el descanso. Yo normalmente cuando medito siento esa reparación. Siento que soy como una batería que carga. Y la verdad que me siento como cuando tienes un sueño tan, tan, pero tan reparador que al despertar te sientes pero súper bien, ¿no? Y suelo hacerlo en las tardes porque es cuando siento más esa pesadez, ¿no? Y es que también para realizar las actividades que realiza uno en el día, yo realizo múltiples actividades, pues es necesario equilibrarme. Esa palabra clave que también te invito a escuchar. Aquí lo vas a encontrar en la playlist de equilibrio entre amigos, reflexiones que cambian el rumbo de tu vida. Y definitivamente, pues tener un día de mucho, de mucho aprendizaje. Y te voy a decir que muchas de las tareas o de las lecciones más importantes en la vida no las he aprendido en un pizarrón, las he aprendido cuando guardo silencio. Y es por eso que existe el arte, ¿no? El arte, por ejemplo, en pintura, ¿no? O sea, una pintura te puede transmitir tanto, una danza, que te puede cambiar la vida. Así que permítete, permítete crecer, guardar, tener más espacios de silencio. Tan solo inténtalo. Yo te invito a que lo intentes y que de aquí en delante, como ejercicio del día, te permitas mantener cinco minutos de silencio. Busca un espacio, ponte cómodo y practícalo. A mí me gusta practicar en el cuarto, en mi cuarto, en mi recámara. Pongo seguro, le digo a mi esposa que voy a meditar, ella ya sabe. Pongo ahí una frecuencia en la televisión, me gusta escuchar frecuencias. La 528, que es la del amor. Y así me quiero poder muy bohemio, prendo un incienso. Y listo, empiezo mi proceso de meditación. Y eso es lo que me permite asimilar tantas cosas. Tener un mayor equilibrio en el día. Ir comprendiendo cosas que no comprendía que mi subconsciente me dice. Porque todos los días se conecta mi subconsciente. A través de los sueños, me revela tantas cosas. Sueños que diría uno, ¿qué onda? ¿Qué sueño tan loco? Pero a veces cuando prestas atención a los sueños, son bastante reveladores. Y eso me permite crecer. Curar. Curar. Así es, si estás pasando por un mal momento de salud, conéctate contigo mismo. Medita. Céntrate más en ti. Como aquí decimos, conéctate con el aquí y el ahora. Y para eso, hay que empezar también a escuchar al respecto. Hay un autor que definitivamente cambió el rumbo de mi vida, que se llama Eckhart Tolle. Si no has tenido la oportunidad de escucharlo, escúchalo. Y tiene, de hecho, un libro que se llama El silencio habla. Y el poder de la hora y una nueva tierra. Así que si tienes espacio, escúchalo, escúchalo. Y te va a ayudar a comprender más este silencio del cual te hablo, que es tan transformador. Y en este día, en este día en específico, quiero decirte que que la pases de lo mejor. ¿Y cómo es eso? Pues en silencio. Empiésalo a practicar. Y vas a ver cómo van a empezar a llegar ideas extraordinarias, ideas que tal vez siempre han estado ahí. Y es que a veces la respuesta está enfrente de nosotros. Pero como tenemos tanto ruido, y cuando digo ruido, me refiero a todo lo que está ocurriendo en el exterior. Es que cuántas cosas no están ocurriendo allá afuera en este momento. Y yo entiendo que no es fácil cumplir con todo lo que se nos pide. Y no es que se nos pida, es que también nosotros pues no nos hacemos libres, nos encadenamos más, nos comprometemos más. Y entonces, ¿cuándo voy a ser feliz? Pues ya que tenga tiempo, ¿no? Lo que solemos decir. Y pues, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no en este momento? Hoy, hoy tienes espacio de silencio. Si sientes ganas de llorar, llora. El cuerpo es sabio. El cuerpo sabe qué es lo que necesita. Solo necesita espacio. espacio para poder crecer. Porque conforme lo practiques vas a desear tener más silencio en tu vida. Y eso es lo que nos va a acercar a esa parte de nosotros tan profunda que estoy seguro hará un cambio. así como conmigo. Nace la magia. Me he dado cuenta que con el silencio nace la magia. Viene la la motivación también. El entusiasmo. ¿Por qué? Porque aclaro todo lo que está ocurriendo. E incluso puedo hacer una lista de prioridades. Ver qué es para mí más importante. Y no siempre desde el lado de qué me beneficia más materialmente, sino más equilibradamente que me beneficia más internamente con lo cual pueda vivir externamente de una manera más gozosa. Porque a veces por no tener estas etapas de silencio pues soy muy infeliz. todo el tiempo estoy cansado, estoy estresado, tengo cosas maravillosas en la vida. Puedes tener una familia, puedes tener una mujer hermosa, puedes tener lujos que muchos quisieran tener, pero ¿de qué sirve si no los disfrutas? Si soy duro conmigo mismo, ¿de qué sirve? Así que por eso hoy te invito a generar silencio. Sí, yo sé que tu mente no te va a dejar, es la primer barrera con la que te vas a topar, pero recuerda que es una parte de ti y que tú eres más que tu mente. Sé que suena extraño, pero te invito a que lo puedes. No me creas a mí, hazlo, experimentalo, siéntelo y verás cómo la vida se volverá más ligera. El primer obstáculo que vi fue eso. No podía parar aunque yo quisiera, pero con la práctica fui teniendo más espacios de silencio hasta que de pronto me vi viendo los propios pensamientos que tenía y hasta me burlaba de todo lo que ocurría en mi mente y es que es tan ridículo todo lo que a veces uno llega a a generar y bueno, o sea, es parte del proceso, así que date a la tarea y verás de lo que te estoy hablando. Si estás en busca de un cambio de vida, el silencio es clave. En el silencio dicen la vida habla. Cuando el hombre escucha la vida habla. Entonces date la oportunidad de escuchar a la vida que quiere de ti, a tu cuerpo, escuchar, o sea, hay cosas muy obvias pero por no parar el ruido externo, pues no vemos pero hay cosas muy obvias. El cuerpo expresa todo a detalle. Si comes mal vas a tener sobrepeso. Si no te cortas el pelo lo vas a traer muy largo. Si estás triste tu cara se va a ver triste en tus facciones. Si estás viviendo muy acelerado tu cara se va a ver demacrada. si estás abusando de tu cuerpo vas a tener ojeras vas a estar en estados deplorables. Solo para y mírate frente al espejo. No digo que te juzgues y que seas muy duro contigo mismo pero sí de que seas honesto y sí te invito a que tengas ese silencio y ese espacio. Si no hayas que hacer guarda silencio. Si no sabes qué decir y el silencio créemelo es más gratificante. No es necesario decir algo. El silencio es hermoso y no eres raro por guardar silencio. hay gente que no puede parar simplemente y está bien. Pero no es porque no puedan simplemente porque no saben esto que hoy te platico aquí en este podcast. El silencio es vital. ahí está la respuesta a eso que no le encuentras sentido. Porque al estar en silencio podemos ver en qué podemos cambiar podemos ver en qué dirección queremos ir. Así que bueno hoy te agradezco mucho que te des este espacio y que definitivamente empieces a practicar este silencio. Un silencio profundo. Si te cuesta trabajo parar porque la mente no te deja decir de decir cosas concéntrate en una parte de ti. Por ejemplo puedes concentrar tu atención en tu respiración inhalas exhalas y concéntrate en eso. Verás cómo a la mente cuando le das algo se calla y de esa manera podrás tener más oportunidad de estar en silencio. Así que empieza hoy. Hoy es ese día en el que podamos realizar un verdadero cambio a través de la respiración a través de guardar el silencio. Así es como el crecimiento se puede dar un verdadero crecimiento porque ese tipo de desarrollo es interior no es algo con lo que se pueda alardear no es algo que le vas a decir a la gente mira o sea claro yo sé que cuando lo logres vas a querérselo decir a todo mundo pero no todos van a querer oírte ellos quieren cosas externas pero cada vez más hay más personas conectadas a sí mismas y eso es algo grandioso porque es la manera en la cual podemos estar unidos y a la vez seguir aprendiendo de esta maravillosa vida que diario se nos regala recuerda hoy la palabra del día silencio regálate cinco minutos al día y verás cómo todo va a parecer más colorido todo va a parecer más gratificante cómo vas a dormir más tranquilo cómo la vida de pronto va a tener un sentido profundo y bueno te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres para mí un placer hoy compartir contigo aquí desde la cabina desde el estudio y este es un programa dedicado para ti que me escuchas donde quiera que te encuentres te mando un fuerte abrazo mis mejores deseos para ti y recuerda practicar el silencio comparte este podcast con todas aquellas personas que están haciendo un cambio interior verdadero y con los que no también algo se quedará con ellos como hoy se queda contigo así que nos vemos en el próximo episodio entre amigos reflexiones que cambian el rumbo de nuestras vidas chau